Patata, tomate, una penca de apio, puerros, dientes de ajo, judías verdes, cebolla, bacalao, utilizaremos también pimentón dulce y laurel, langostinos pelados y vino blanco. Comenzar a dorar tres dientes de ajo fileteados en una cacerola con virgen extra. Cuando comiencen a dorarse, añadir la cebolla, la penca de apio y casi todo el blanco de los puerros troceados. Incorporar una hoja de laurel y la patata pelada y cortada también en pequeñas porciones y dejamos cocinar unos minutos. Agregar entonces una cucharadita de pimentón y un tercio de vaso de vino. Cubrir con agua cuando haya evaporado el alcohol, salpimentar y dejar cocinar a fuego medio hasta que la patata esté tierna. Comenzar a sofreír en virgen extra el blanco del puerro reservado junto con dos dientes de ajo fileteados y las judías verdes limpias y cortadas en pequeñas porciones. Cocinar unos minutos e incorporar el tomate cortado en dados y los cuerpos de los langostinos picados, salpimentar y dejar al fuego. Por otro lado, retirar la hoja de laurel y triturar bien la crema de puerros. Finalmente, secar bien las porciones de bacalao con ayuda de papel de cocina y dorarlas solo por fuera en una sartén con un chorrito de virgen extra.